Siendo las ocho doce de este lunes, lunes veintiuno de noviembre, vamos a continuar con más en esta jornada, en nuestra ruta de comentarios en este día, vamos a saludar, a dar los buenos días en la línea telefónica, nuestro compañero Calil Michel Presbott. Buenos días, República Dominicana y el mundo, soy Calil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrándolas en QDP, porque el que siembro las semillas de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis saludaciones para don Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto, a los dominicanos de aquí y de allá, que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Y es que ya no, sobre todo desde la perspectiva de los dominicanos que están aquí en Estados Unidos, donde me encuentro, gracias a Dios, Todopoderoso, recién parido, pues quiero retomar el tema que había dicho la semana pasada, que iba a ser el tema de mayor interés, me parecía como reto gubernamental, porque era un tema que independientemente de las banderías políticas, de los credos religiosos o de las preferencias deportivas, pues atacaba y afectaba lo que era el día a día de la vida del dominicano, y me refería al tema de la delincuencia. Efectivamente, mucha gente que está aquí en Estados Unidos me habla, me aborda, me dice que qué es lo que está pasando en República Dominicana, que parecería como que se perdió el control en manos de la delincuencia. Y solamente vuelvo con el mismo esquema para relatar algunos titulares. Oigan, dominicanas y dominicanos, atracadores matan empleados de la Procuraduría General de la República para robar al carro. Ultiman al bronco, el ex luchador en el Cibao. Atracadores atan y queman a un comerciante en la oreña Santo Domingo Este para robarle, quemarlo vivo, señores. Y por supuesto, el suceso del intento de atraco por un grupo de mujeres a un prestador de servicio de Uber. La percepción va en contra de lo que es la realidad. Sin embargo, el presidente Luis Abinader este estábado ha tomado una acción y ha hecho un planteamiento que creo que es alentador, puesto que ha dicho de forma categórica y enérgica que los delincuentes o se entregan o serán enfrentados en cualquier terreno por la Policía Nacional. Y habló de que el tema de que la seguridad es responsabilidad del gobierno, pero es un compromiso de toda la sociedad. Creo que esto es alentador porque él no solamente de manera firme está estableciendo una postura con fuerza, igual que lo ha hecho en otros capítulos importantes del país, sino que convoca a toda República Dominicana a enfrentar el flagelo. No obstante, es importante hacer algunas precisiones sobre la interpretación del mandato del presidente Abinader. Lo primero es que la respuesta del Ministerio de Interior y Policía ha sido ante esto. Primero, el tema de prohibir los ruidos desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana del otro día en el Distrito Nacional. Y segundo, la creación de la unidad de resolución de conflictos pacíficos en las demarcaciones territoriales con la participación de obispos, iglesias y toda la parte comunitaria. Ante esto, es importante hacer una diferenciación de conceptos porque siento que hay un tema de mezclas que no conviene a lo que es la parte de la solución. Lo primero es que una cosa es el orden público. Segundo, otra cosa es el conflicto fruto de la violencia de la sociedad. Y tercero, lo que es la delincuencia. El orden público es el manejo, el espacio, la vida en convivencia en un clima de paz. Ese es un tema. El tema de los conflictos sociales que se dan fruto de una sociedad violenta, como es el caso de la Dominicana, es otra cosa. Eso es un problema porque yo quiero poner un parqueo, un chimichurri en un parqueo que es de un apartamento, o el vecino quiere poner una fritura o me toma mi parqueo, eso es otra cosa. Y otro tema es el tema de la delincuencia como tal, que es un grupo de antisociales que vulnerando todo derecho y observando toda norma, decide para obtener un beneficio pecuniario económico, pues hasta ultimar la vida de otro ser humano para conseguir su propósito. Son cosas totalmente diferentes, pero vamos a ver esto desde esta perspectiva práctica. Hay que cuidar la relación del discurso y la realidad. Veámoslo del orden público. En San Francisco de Macorís, este fin de semana, se cerró lo que fue el Tiki Bar, no sé si lo vieron, que fue un comandante de la policía que fue arma en mano a todo este proceso de lo que está teóricamente prohibido y disipó en tema de un minuto y tanto, vociferando una serie de improperios, a una multitud. ¿Cuál fue la reacción de la sociedad en este sentido? Se lo comieron vivo por las redes sociales. Que eso era un abuso, que eso no podía ser, que voceando mil cuestiones a la vez, una locura. Sin embargo, ante la situación que estamos viviendo, no es lo que representa ese comandante personalmente, sino lo que representa institucionalmente, que es el cuerpo del orden policial, en un momento que estamos tratando, por la vía más democrática posible, de restituir lo que es la seguridad en República Dominicana. ¿Y cuál fue la reacción? O por inmediatamente ese comandante fue segmentado de sus funciones y fue sometido a una investigación policial. Entonces yo me pregunto, ante eso, ¿cuál es la lectura que tiene la delincuencia y la sociedad? Que el policía queda degradado, pero además, ¿quién diablo va a respetar a un policía cuando ve que esa es la respuesta ante el que representa el cuerpo del orden, el cuerpo de la ley? Pero además, ¿qué policía va a arriesgar su vida por nosotros cuando lo que ve es que si va a ejecutar la medida que le enviaron, aunque fuera diciendo malas palabras, que no es la mejor manera, pero ejecutándola, pues la respuesta que tiene es esa. Eso no puede ser. Pero en el otro orden, para no ampliar mucho en esa parte, la unidad de resolución de conflictos pacíficos con la delincuencia. Yo me pregunto, ¿cómo va esto a resolver un tema de delincuencia cuando, como bien dice el título, resolución pacífica de conflictos? Grafiquen ustedes esto, señores. El delincuente lo va a atracar a usted, a usted José Luis Mendoza, a usted Julieta, a usted mi querida Josefina, y él le va a decir, mira, yo te voy a atracar, pítola en mano, dame tu dinero. Entonces usted le va a decir como ciudadano, no, no, mira, delincuente, espérate, vamos a la unidad de resolución de conflictos para que podamos dirimir esto, porque no debes atracarme. Por amor de Dios, eso no es posible, eso está bien para el tema de la resolución que dije. En República Dominicana, el tema con la delincuencia es que el Estado va en una serie de códigos éticos correctamente en términos procesales y en términos de derechos adquiridos, pero la delincuencia va en otro orden de crédito. Entonces, no será posible ni será efectivo un mecanismo de solución si no se le habla en el lenguaje que el delincuente entiende. El delincuente solamente entiende con la violencia del Estado, porque eso es como tratar una infección grave con aspirina. Hermanos, si usted no le da los antibióticos al paciente, se va a morir. Ah, que los efectos colaterales, pero no me habla de efectos colaterales, háblame del beneficio principal, que es que el paciente se va a salvar. Entonces, yo siento, concluyendo, que en República Dominicana este tema de la delincuencia, en este momento, ha puesto al desnudo la doble moral de nuestro país en cuanto a este tema y muchos más. Porque todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero nadie lo dice ni lo quiere hacer. Todos quieren mantener un discurso de pose, pero necesariamente con solución, porque la indolencia de nuestro país ha llegado a un grado tal, que el que está en el barrio, que tiene que recogerse como pasaba en Villamella, porque los delincuentes han tomado el control de esta zona, o el que no puede trabajar en la discoteca, pues usted ve que sufre la consecuencia, mientras que el que está en su torre, muy seguro y muy tranquilo, pues agarra y dice, no, hay que respetar los derechos, y se atreven hasta a defender un orden procesal anárquico e injusto como este. Miren a ver si es verdad lo que digo, que en el marco de los socios jurídicos actuales en República Dominicana, este tema por este método no tendría solución. Oigan, ¿por qué se lo digo? Esta es una sociedad que está subordinada. Hay un tema de redes sociales que están prácticamente dirigiendo todas las acciones no gubernamentales, todas las manifestaciones de vida en República Dominicana. El Poder Ejecutivo lo que hace es tratar dentro de lo que cabe en el marco de la ley, pues prohibir por aquí, prohibir bebidas alcohólicas por allá, que es un tema de ruido. El Poder Judicial en el marco de un código procesal garantista no le queda de otra que soltar a estos malditos delincuentes. Y el Poder Legislativo lo que está es decir que en un tema de un Día Nacional del Perdón. Óigame usted, de esa manera no habrá solución. Esto solo se resuelve con un cambio de postura colectiva, porque con el tema de la delincuencia no se puede hacer política. Las acciones antidelincuenciales no son simpáticas, son impopulares, pero el no tomarla, el precio que se paga, es con el precio de la sangre. Por eso, ante esta realidad, me gusta, comparto, suscribo la postura del presidente Abinader, que con firmeza convoca a toda la sociedad a enfrentar este maldito flagelo, diciendo que los delincuentes serán enfrentados en cualquier terreno por la policía, porque la seguridad es una responsabilidad del gobierno, pero es un compromiso de toda la sociedad. Ahí se los dejo.